Saludos compañeros, buenos días Miren este Jeep, le hice un trabajo de suspensión Lo subimos más Estaba bajito Y ahora pues ya está bastante alto Como 3, 4 pulgadas me parece Entonces le cambiamos varias partes Entonces pues El cliente me lo trajo para Hacerle eso, pero miren esto El dueño comenta Que tiene el check-in ya emprendido Vamos a encender el auto Según dice que siente como que a veces Tiembla el motor Bueno traigo aquí los cables, la máquina para conectarle Y ahí está El check-in Por lo que Conozco estos carros fallan Problemas mecánicos A ver cuántas Millas tiene Check-in es 55 mil millas, o sea tiene bajas millas Voy conectando la máquina Yo lo siento parejo No No se siente que esté temblando Bueno vamos a ver Es un 2012 Motor Códigos Cilindro 6 Misfire Será que le hacemos una prueba rápida A ver cómo se siente El desarrollo del motor Dando marcha nada más Data Vamos a ver si tiene Misfire en vivo Déjenme buscar Aquí está Que cilindro está fallando Vamos a ver A ver si nos tira también El cilindro 6 Y efectivamente ahí tengo Un conteo ahí en el cilindro número 6 Veamos acá 5 6 7 8 Es muy poquito No está así como constante Ahora Ahora lo siento Está como temblando un poquitito Ah es mínimo 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 No es mucho Miren ahí se quedó En el número 10 11 Déjenme abrir el cofre Y echarle un vistazo Es aquí O sea es mínimo No se siente realmente Muchachos Es mínimo El misfire O sea casi ni se percibe Pero de repente Está como chiquitito Chiquitito Muy pequeño Bueno vamos a hacer esta prueba rápida Ya confirmamos que si hay misfire en el cilindro 6 Voy a apagar el motor Así que le vamos a aplicar un Clear Float Mod Para que deshabilite la La inyección No se en esta marca Si sea la inyección O la chispa A la misma vez Así que lo que vamos a hacer Le vamos a hacer un Un wide open Trotto Allá abajo Pisar al fondo Bueno yo siempre lo hago Abro el switch primero Ya después Aplico el acelerador al fondo Así que Vamos a darle marcha Vamos a escuchar A ver como suena Ese motor Déjenme subo a la ventana Inmediatamente Están bastante largos Para hacer esta prueba Y Que los conectamos a la batería Ahí los tengo ya Debería de poner El otro canal Para verificar Si es en el cilindro Número 6 Pero Lo que quiero es Simplemente Hacer esta prueba Rápida Y ya pues Tener una Una visión O Pues el panorama Hacia donde se dirige El problema Si es mecánico O Ya tendríamos que Conectar pues Otros aparatos Ahí para verificar Si Si es un problema De válvulas Anillos Conectar otro canal Para verificar El El misfire En el cilindro Número 6 Así que Esta prueba Pues no me lleva Más de Dos minutos Dos minutos Suficientes Para Irnos Tomar El El rumbo Correcto En vez de Sacar Pues alguna Bobina O hacer un cambio De bobina No Si ya lo Incluso Imagínense A puro oído Se escucha Este El sonido Del motor Bien Ya guardé Aquí el archivo Miren Este tiene No se realmente Cuanta memoria Tenga este escáner Pero He estado Borrando Continuamente Archivos Así que Aquí Ya tengo La compresión Relativa Al parecer Si hay una falla Aquí Aquí desde Que inicia Ahí está Y nos vamos A una Toma más Aquí Que voy a Poner Eh Dos reglas Para ver Contar Los cilindros Este que se ve Más Más alto Este pico Y se ven aquí El de atrás Se ve mucho más bajo Pero Parece que hay muchos cambios De Ah Cómo le explico Hay mucha diferencia En la compresión Bueno Ahí está Son los dos picos Más altos Acá se repite Entonces Aquí Aquí empezamos Este es Seis cilindros Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ya empieza otra vez El pico más grande Pero antes del pico más grande Hay un cilindro más bajo Bueno Hay varios No hay uno Dos Tres No sé Probablemente sea del mismo banco Eh Pero el que si se nota más bajo Aquí está Entonces repite igual aquí Se repite acá Bueno Ya con esto Tengo una visión Este tiene un problema De compresión Eh Toca aquí Investigar más a fondo Bueno Les traigo Más adelante Información Si logro hacer Video para YouTube Pues Les comparto por YouTube Bueno Mientras tanto Le voy a pasar la información Al cliente Que es un problema mecánico